¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Uuuh! ¡Qué lindo que hay, niño! Andando hasta que yo no mande nada, ¿eh? Andando. ¿Que no te irás con mal a sonar? ¡Va! 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 Vete aguantando ya, vete llamándole a la izquierda delante y la verá y cerrar. La pesquisita, la que entre de frente un poco. Siempre de frente a la izquierda. Siempre cantándole de frente. Venga. Acelerando. 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 Si va a caminar por fin. No, 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 no. Y no. Acelerando. Siempre de frente un poco, ha dicho hombre. A medio de frente siempre. Siempre de frente. Madhavere Shatra. Venga pa. La defensa. Viste al derecho y la vela. Prisa ¿no? Guantándolo siempre de un pie a otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.